Hola, qué tal, muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook de Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara. Feliz martes, espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana, que estén teniendo mejor dicho, una semana maravillosa, una semana bendecida, que la sepamos aprovechar al máximo. Y pues bueno, ya que nuestra comunidad ya se empieza a conectar ahora mismo, me gustaría hablar sobre mi crónica de hoy, tiene que ver con una de estas historias interesantes, fuertes que nos tienen que hacer reflexionar y al mismo tiempo hablar con nuestros hijos, educar a nuestros niños, nuestros muchachos, porque básicamente se está así, así de cometer errores que nos pueden costar la vida. En el caso de las drogas no es un secreto, no es un misterio saber que es veneno puro, hablar de que son cosas que son destructivas para el cuerpo humano, por eso es que son tan penados, el tema del tráfico de drogas. Pero les quiero comentar que aquí en Georgia hay una muchacha, sí, es muchacha, literalmente tiene apenas 26 añitos, pero esta jovencita de 26 añitos debería lucir así, tal cual, como una muchacha, una señorita. Lastimosamente luce el doble de la edad y es por qué razón, bueno, simple y sencillamente, porque su vida ha sido bastante dura la última década, desde que ella que se convirtió en mayor de edad, cayó en las drogas, el alcoholismo, básicamente ha sido arrestada 11 veces en una década, o sea, como que fuera una vez por año, hasta más quizás, y por diferentes delitos, ir borracha, manejando borracha, ir caminando borracha en la calle, hacer escándalo en la calle, pelearse con otras personas en la vía pública. Ahora mismo, esta madrugada, la arrestaron aquí en el condado de Gwyneth, Georgia, acusada de pegarle a una mujer embarazada, imagínense, pegarle a una mujer embarazada, esto es un delito gravísimo, que incluso si en caso de que pueda perder, Dios no lo permita, pero en caso de que perdiera al infante, a esta criatura, una persona fácilmente puede ser acusada de homicidio, homicidio, hasta cierto punto involuntario, pero homicidio. Y por eso este tipo de casos vale la pena resaltarlo, porque lastimosamente muchos miembros de nuestra comunidad creen, ¿verdad?, o tal vez no reconocen que tienen un problema serio con las adicciones, el alcoholismo es uno, pero después de eso se derivan otros más, por ejemplo, la metanfetamina, la heroína, eso cambia, eso transforma. Basta de ver el ejemplo de Perla. Perla debería lucir como una jovencita de 26 años, bien, pues, físicamente estable, físicamente atractiva, pero ahora vemos todo lo contrario, es como a lo largo de los años se ha ido deformando, y esto es por el consumo de drogas, ha sido evidente, notorio en su vida, al punto de que hoy en día parece de 50 años. Y es triste, ¿no?, porque no es que la estemos juzgando, simplemente que este tipo de casos debemos de aprender y educar a nuestros hijos como una persona es transformada tan drásticamente cuando introduce basura a su cuerpo, en este caso las drogas. Y Tania, perdón, Perla, todavía está a tiempo, está con vida, todavía, mientras hay vida y esperanza, dice por ahí, y ella está con vida. Yo creo que lo ideal sería de que buscar ayuda, reconocer a su problema y que su familia, en lugar de alcahuetearle pagándole las fianzas, porque cada vez ella más o menos ha gastado como 40 mil dólares en dinero de fianzas, tan solo en la cárcel de Gwinnett, sin incluir otros arrestos en otros lugares, pero tan solo en la cárcel de Gwinnett, ha dejado más de 40 mil dólares ahí. Si sumamos a eso, abogados, si es que le ha tocado pagar abogados, si es que no, todos han sido públicos. O sea, es una millonada, ¿no? Es un dineral que realmente ella debería tenerlo guardado en su cuenta bancaria, pero lo ha dejado en multas, fianzas. O sea, ridículo. Pero bueno, mi gente, vamos a, primeramente, Dios, ¿verdad? A ver cómo, de qué manera contactamos a esta muchacha, Perla, y tratarla por la trama. Vamos a tratar de ponerla en algún tipo de rehabilitación. No sé, no sé, voy a ver qué se me ocurre. Voy a hablar con algunos expertos, pero en este caso debemos de servirnos nosotros como ejemplo. Aquí está la fotografía de ella. Vean, puede ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. Y ahí pueden ver los delitos que ha sido acusada y todo lo que le ha tocado pagar. Vayan a este link, compartan este video. Cuídense mucho, mi gente, su amigo, su reportero Mario Bavara. Recuerda, lo veo primero aquí y hasta la próxima.